Yo siempre te dibujaba Yo siempre te dibujaba Si eres una estrella jugás Todo pensías, todo pensías Los cuentas se alineaban Que habita dentro de ti Y santropía, filantropía Escuridad de la luna En tus ojos encontré Yadani, Yadani, Yadani Yadani, Yadani Porque no pude ver Cuando el amor se fue Eres tristeza Que viene a mí Soledad Yadani 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 Porque no pude ver Cuando el amor se fue Eres tristeza Que viene A mí A mí Gracias por ver el video.